En las calles del Centro Histórico se prepararon por supuesto con algunas alfombras para recibir el anda de la Virgen de la Asunción, la Virgen de Tránsito como muchos la conocen. Colorida y con mensajes de fe, varios religiosos realizaron una alfombra que mide aproximadamente 60 metros de largo, quienes desde tempranas horas iniciaron con los preparativos que desde hace 18 años realizan. Nosotros, como una tradición ya formal, año con año elaboramos esta alfombra. Nos apoya el personal y gente particular que nos viene a ayudar. Quemamos cohetillos y le aplaudimos y bendecimos el centro comercial. Eso sí es todos los años.